hola 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 muy buenas las tengan todos ustedes chamacos y chamacas que ya saben que el abuelo de war robots siempre siempre las tiene muy bien bueno pues quedamos con él con la tarea esta de que hay que matar a tantos fulanos siempre y cuando gane esta partida según parece entonces pues hay que hacer la verdad a huevo a encarcelo a uno de liga me hierro el buche pero bueno vámonos al ataque llevamos seis eliminaciones híjole ay yo quiero hacer jerónimos qué barbaridad en qué en qué dilema me ponen pero bueno vámonos al carajo a ver qué pasa yo quiero hacer jeronimitos pero veremos si podemos hacer jeronimitos si no pues la cosa es matar fulanos y ganarnos quedar en el top con toro ay no 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 ese no necesito 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 ese ese que necesito muy bien primer kill aquí va el abuelo bien chingón el abuelito ye ye el abuelito ye 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 y aquí me gustan estos relajos me encantan estos relajos me encantan estos relajos me encantan estos relajos me encantan estos relajos estos relajos me gustan estos relajos me gustan estos relajos que resistencia de cabrón eh la neta a ver que acá se vino este uy a ver me inutilizaron no me lo eché yo dios mío por un puto de ti chiquillo me anuló mi habilidad quítate chiquillo corre corre por un cabrón de escudo que era dios mío no hay modo de que le bajen el escudo a este güey no hay modo de que le bajen el escudo a este güey y no me lo eché yo ay aquí ha quedado no hay modo de que le bajen el escudo a este güey no hay modo de que le bajen el escudo a este güey no hay modo de que le bajen el escudo a este flujo Como me entelotan Ahí viene la puta pelota Metiche cabrona Se largaron Si no hay un mendigo a Metiche Este va a ser mío Puta pelota otra vez Mendida pelota Metiche cabrona Tú te estás curando cabrón Esa puta pelota metiche Anda bien al piro al hija de la chingada Pero verá Ay baboso Bonita chingadera No, 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 no Ya que en el mendigo Están ustedes otra vez Ay, qué coraje Me apendeje Ay, puta pelota cagada Ay, puta pelota cagada A ver tipo de pinches Metiches Ay, cabrones Están duros Están perros Los cabrones Ah, sí Así me gusta El de perrillos Bueno cabrón Ay, tú que traes Ay, tú que traes La neta Lo malo que trae Bulabas El hijo de la chingada Ay, trae de todo Bendigo Pero vean Como la puta Mira cambia Qué chingadera Aquí te mueres Tú también Cabrón Órale pues Cómo no Pinche Mira cómo cambia Hijo de puta Canuta Ahora sí Me estoy encabronando Muchachos Bien encabronado Hmm Pinchas balas No llegan Tanto brinco Cabrón Luchador Mira nada más Qué suerte Tiene el cabrón Que cada vez Que Disparo Que lo tengo A tiro Se va El enemigo Otra vez Se va A pelar Cabrón Qué suertudo Se lo llevó La chingada ¿Cómo que se acabó La partida? No 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 Maté Algunos Siquiera No Porque andaba La bola Muy Metiche El hija De puta Bueno Los Cabrones Me maté Bueno Y chamacos Pues nos vemos Hasta La Próximo 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 Vídeo Yo que Anuncios Y más Anuncios De eso A ver Fuera Todo eso Chabacos Y chamacos Nos vemos En el próximo Vídeo Chao